Y para hablar de temas de la ciudad, de un tema que ha estado generando mucho ruido en el Congreso de nuestra ciudad, le damos la bienvenida a Leonor Otegui, diputada de Morena en la Ciudad de México. Diputada, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Qué bueno que nos acompaña. Ha habido una iniciativa que presentó que se ha cubierto de una manera curiosa en medios de comunicación y se ha tergiversado un poco el sentido de la iniciativa. Cuéntenos de qué va esta iniciativa. Bueno, te cuento que no la subí al pleno, la bajamos. Por todo esto que generó la iniciativa, pero la vamos a subir próximamente. Lo que estamos haciendo es que vamos a hacer una serie de foros para poder incluir las voces de todos. Esta iniciativa nace por la necesidad de regular los contenidos en las redes sociales porque estamos viendo muchos retos virales que invitan a los niños a suicidarse o que invitan a los niños a hacerse daño o hacerle daño a sus papás. Los padres de repente ven que están los muñequitos o que es un personaje que tiene que ver con niños, pero no siempre el contenido es el que creen. Ok. ¿Cuáles eran los mecanismos que se planteaban en esta iniciativa para regular ese tipo de contenido? En esta iniciativa le estábamos, bueno, y le vamos a dar la, porque sí la vamos a subir, le damos la facultad a la Secretaría de Gobernación para que tenga un sistema, una plataforma para darle seguimiento a los contenidos de los influencers, llamados influencers, para ver qué tipo de contenidos son y que la ciudadanía tenga una forma de poderse quejar, una forma de poder, pues, demandar, denunciar este tipo de contenidos engañosos. Ya, si bien la Profeco tiene, por ejemplo, en el tema de los productos milagro, la Profeco tiene una guía y ya lo sanciona, pero no hay una ley que esté armonizada con este tipo de, con la guía de Profeco. No tiene nada que ver con la censura, como se dijo en algunos espacios. No tiene nada que ver con la censura, pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que la libertad de expresión tiene un límite. Cuando tu libertad de expresión pone en riesgo la vida de personas o pone en riesgo a grupos vulnerables, pues, hay que limitarla. No se trata de coartar la libertad de expresión de nadie, se trata de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes del contenido que están consumiendo, porque también, pues, tienen, están en una edad donde su mente es como terreno fértil para cualquier idea y, pues, hay que ver qué niñas y niños estamos creando, ¿no?, estamos educando. Y es importante esto que dice, generalmente se ve que los contenidos son como para infancias, para niñas, niños y adolescentes, pero a lo mejor no se analiza a profundidad qué es lo que le está llegando a estas, a estos niños. Sobre el proceso que nos comentaba, que se bajó del pleno, pero que se va a presentar más adelante, pero habrá una especie de foros para escuchar a las voces, ¿cómo se va a hacer ese proceso? Sí, ahí, mira, por ejemplo, el lunes voy a tener una entrevista con una asociación civil que se llama TechCheck, que están muy interesados en el tema, ellos tienen un boceto de iniciativa que me van a presentar porque están muy preocupados por el tema y vamos a consultar a influencers, vamos a consultar a las mamás influencers, a los periodistas, hay una línea muy delgadita entre periodista y creador de contenidos. Claro. Entonces, también tenemos que definir en esta ley qué es un periodista y que es un creador de contenidos porque no son lo mismo aunque pareciera que fueran. Aunque hay periodistas que crean contenido, pues no son propiamente creadores de contenido. Y los creadores de contenido no son propiamente periodistas, es un tema ahí delicado. Es una línea muy delgadita pero que hay que definirla, es necesario. Yo lo veo como cuando inició la televisión, que se subía cualquier tipo de contenido y no estaba regulado y hubo un momento en el que la sociedad tuvo la necesidad de regular este tipo de contenidos. Yo creo que estamos en un momento similar con las redes sociales. Claro. Y así funcionan también los marcos normativos, se adaptan a las sociedades que están cambiando todo el tiempo. Ahora hay un terreno que no está regulado, que es el de los contenidos en Internet. Me parece importante que se presenten iniciativas de esta naturaleza. De parte de sus compañeros y compañeros diputados, ¿qué respuestas has tenido a esta iniciativa? Hemos tenido buena respuesta porque además creo que como sociedad lo estamos necesitando. Claro. Ok. Y sobre este procedimiento, además de esta entrevista que tendrá, ¿habrá algún procedimiento a lo mejor para que la ciudadanía participe? ¿O cómo podrían ponerlos en contacto si tienen algo que aportar a esta iniciativa? Sí. En el Congreso de la Ciudad de México tenemos una cosa que se llama Parlamento Abierto. Entonces en el momento en el que se presente tenemos 10 días para que la sociedad tenga comunicación con nosotros. Pero yo estoy en mis redes sociales, que estoy como arroba leonorotegui en todas mis redes. Ahí podemos intercambiar ideas. Yo contesto mis redes. Nadie más que yo las maneja. Entonces por eso no soy tan influencer. Y también se me olvida decirte una cosa. También uno de los objetivos de esta ley es prevenir la pornografía infantil. Porque muchos creadores de contenido van enganchando a los niños poquito a poco hasta que le sacan una foto y luego la foto está en otro lugar. Entonces sí es una ley importante. Diputada, le agradezco mucho por acompañarnos. ¿Algo que quiera agregar para la audiencia de la capital? Bueno, decir que en el Congreso de la Ciudad de México estamos trabajando para que vivamos mejor en la ciudad y que somos un congreso de avanzada. Aquí hemos empezado a hablar de muchos temas y este no es la diferencia. Empezamos aquí en la Ciudad de México a hablar el tema y pues esperemos que prospere y siga en todo el país. Y agradecer este espacio a tu auditorio y a ti. Los micrófonos abiertos siempre estaremos muy pendientes de cómo avanza esta iniciativa. Cuente aquí con nosotros para hablar de cómo se va dando el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa.